Sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a realizar un ejemplo de cómo invertir mil pesos en la plataforma de DIN para que podamos obtener los 100 pesos que ofrece la plataforma al utilizar un código de invitado o de invitación para eso vamos a entrar a la plataforma de DIN y si ustedes dejan su dinero donde dice cuenta de débito si aparece ahí significa que ustedes no van a recibir los 100 pesos extra para que puedan recibir ustedes los 100 pesos extra deben de invertirlo es decir pasarlo a la parte de inversión desde luego esto se hace desde el momento en que se abre la cuenta y utilizamos un código de invitado para aquellos que no tienen un código de invitado los voy a compartir este es URIN479 y recuerden que también el código de ustedes aparece en ese mismo apartado regresamos para aquellos que no hayan abierto su cuenta y lo van a abrir van a utilizar ese código para que ganen 100 pesos y vamos a hacer el ejemplo actualmente tengo 2025 en la cuenta de débito lo que ustedes van a hacer es seleccionamos seleccionamos un segundo un segundo me salí sin querer nos vamos donde dice invertir regresamos tantito inversión invertir seleccionamos la cantidad que queremos invertir voy a poner la cantidad de 1000 pesos le damos clic donde dice continuar y confirmar esperamos y listo en dos días hábiles se va a ver reflejado el monto aproximado el monto aproximado en la plataforma en el apartado de inversión como pueden darse cuenta ya solamente nos quedan 1000 pesos y porque movimos la cantidad de 1000 pesos en la parte de inversión así ustedes deben de realizarlo para ganar 100 pesos cuando utilizan el código y solamente ese pago es único único además conviene más tenerlo en la parte de inversión porque paga arriba del 4% si lo dejan a la cuenta de débito paga el 50% que ofrece CETES es decir si CETES está pagando el 4% anual en cuenta de débito vamos a recibir el 2% por lo tanto como una vez más se los digo conviene más en la parte de inversión nos vemos próximamente con un nuevo vídeo sobre DIN o alguna otra plataforma de inversión saludos a todos saludos saludos a todos 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 saludos a todos